Buenas noches, en primer lugar, Buenas noches al Presidente del Parlamento, su familia, el miembro del Parlamento presente, el colega Minister Andy Cruz, si es posible, el invitado de las damas y caballeros, pero principalmente Buenas noches a nosotros. Es un gran honor y placer estar aquí, un viaje más. En Aruba, nos está muy bien comenzar a organizar eventos, pero siempre ahora tengo que seguir nuestra mirada. Ayer pasado, nos hacía la apertura, después de bastante tiempo, de ir a la escuela, y ahora me hacía Andy Cruz, a primitinos, que estaba y sigue con la escuela, y Awe, junto con el equipo, tu eres maestro y maestras, y tu eres escuelas, nos está cumpliendo con los muchos. Y en nombre del gobierno de Aruba, me agradezco cada uno de vosotros, que te hacía aquí posible. Y con los muchos, Awe, ha hecho un desfile, un hobby bonito, y un show, un hobby bonito, y con los grupos multiculturales, que acompañarnos, van a dar un fuerte, fuerte aplauso. ¡Aplausos! Cada viaje con mi buen discurso, en mi vida, con Aruba está en recuperación, para su economía está bien, turismo está bien, finanzas está bien mejor, desempleo está bajando, está verdad. Pero para mí, de un progreso de un país, ahora voy a mirar su mucho, a lo que ha progresado. Y nos mochanán, está progresar más, a través del deporte. El gobierno de Aruba, por así, apenas un parte, de este trabajo. Está dando a cada uno de vosotros, mayor, joven, docente, gobernante, parlamentario, tur y líder de diferentes actividades deportivas. Vosotros está así, es aquí posible, y de nombre del gobierno de Aruba, me quiero agradecer a vosotros. Y especialmente, colega Andy Cruz, un colega que está determinado, ahora que pone algo en su delante, y haremos un tour por goza, y esfuerzo grande así. Ojalá que juegan aquí, está hobby exitoso, para mí, no está exitoso, acaba, en forma que la comienza, pero ojalá que lo está hobby exitoso, para posse un tour, y ojalá que nos porten a escolar, para hobby, hobby, tiempo más. Hobby éxito, para bien, y más, muchas gracias. Aplausos.